Pues en este caso hablaré de una de las peleas que hubiera sido la más esperada en este año Estoy hablando de Benil Darouche contra Charles Oliveira Este choque sería para conocer el siguiente contendiente El principal contendiente de las 155 libras Pero se ha descartado esta pelea por una lesión de Charles Oliveira Darouche sugirió a la UFC que debería de ser el siguiente contendiente al título Que tendría esa oportunidad importante para poder medirse contra el actual campeón Island Makachev Pero desafortunadamente la propuesta fue descartada Ya que la respuesta de la promotora pues casi hizo que Darouche perdiera la cabeza En realidad estaba bastante molesto en ese momento Me tomé un minuto y me calmé un poco Así que básicamente les digo Oigan, si ese es el caso, si no está disponible ¿Me dejan pelear contra Makachev? Digamos julio o agosto Pero dicen No tenemos que guardar a Makachev para octubre Para la cartelera en Abu Dhabi Realmente no quiero operar hasta octubre Pero aún quiero pelear por el cinturón Entonces digo Está bien ¿Por qué no lo consigo en octubre entonces? Básicamente la forma en que lo dicen es No soy el contendiente número uno Es la forma en que lo dicen Dijeron que hay gente delante de mí Y señalaron específicamente a Dustin Poirier En ese momento estaba a punto de voltear una mesa Estaba a punto de seguir el consejo de Justin Gagey ¿Sabes qué dijo? Si Darouche no obtiene la oportunidad por el título Nos revelamos Estuve muy cerca de eso Sin embargo en este caso Darouche como que reflexionó Reflexionó lo que iba a hacer Ya que pues Al saber que la UFC Iba a estar interesado en reprogramar En volver a tomar en cuenta Esta pelea entre Charles Oliveira Contra pues el ya mencionado Como que ya en ese momento Reflexionó sobre lo que iba a hacer Y pues Se mantuvo activo Ante la idea de que Iba a pelear por el cinturón Solamente que Tiene que enfrentarse Charles Oliveira primero Estas fueron sus palabras Después de saber que Todavía la pelea contra Charles Oliveira Iba a estar en pie Dijeron que quieren programar La pelea hasta 10 de junio Todavía no tengo un contrato Así que no estoy seguro Si es posible Pero eso es lo que me dijeron Que tenía que hacer El 10 de junio Pero luego dije Un par de cosas Si este tipo se retira de nuevo Quiero la oportunidad por el título Y básicamente Un aumento de sueldo Estuvieron de acuerdo con ambas cosas Y pues eso fue todo Oliveira poco tiempo después Rompió su silencio Ante la situación De bueno Que se estaba forjando A través de historias de Instagram Y reveló que tomó la decisión Después de darse cuenta De que no podía entrenar Adecuadamente Para la cartelera En New Jersey Pelear en UFC 288 Sería genial Porque estaría peleando En la misma noche De dos cumpleaños de equipo Willie Kat Daniel Santos Y Rolando Bedoya Pero Dios sabe todas las cosas Seguiremos trabajando Y manteniéndonos enfocados Pues en este caso Estas fueron las palabras Que dijo Charles Oliveira Acerca de la decisión Que tomó Sobre retirarse De la pelea Una pelea Que hubiera sido Bastante interesante Ya que Charles Oliveira Tiene sin duda El mejor yuritsu De la división Benil Darush También es muy bueno En sumisiones También es muy bueno En el piso Considero que Charles Oliveira Es mejor de pie Que Benil Darush Pero pues Benil Darush Puede dar la sorpresa Creo que Benil Es de esos peleadores Que son buenos Solamente que no se les toma Tanto en cuenta Pues a ver si Se da la oportunidad Y si es que En el hipotético caso De que gane esa pelea O de que Charles Oliveira No vuelva a presentarse Y pues ya le den Directamente la oportunidad Que tanto puede hacer Contra Islan Makachev Realmente Islan Makachev Está en un nivel Bastante bueno O sea Realmente es un gran luchador Y pues esto sería todo Suscríbanse al canal Síganme en las redes sociales Ahí también subo Contenido de MMA Y pues esto sería MMA on file